y disciplinas de los profesionales que conforman el equipo de salud. Mientras que en el inmunitario de la población vamos a ver coberturas de vacunación por grupos de edad y el tipo biológico. Bien, acción de intervención. Aquí en la acción de intervención vamos a hacer la detección y control de enfermedades por grupos de edad. Mientras que en la acción de intervención específicos ya por grupos de enfermedades como recién nacidos, lactantes en riesgo, control de prenatales, identificación de embarazadas con riesgo. En el saneamiento ambiental vamos a ver focos de reproducción de los moscas y áreas contaminadas. Aquí vamos a ver lo que es grupos de trabajo inmunitario, lo que son problemas percibidos a la población, criterios sobre los servicios de salud e intervención familiar. En grupos de trabajo comunitario existen círculos de grupos de adolescentes o grupos de personas con ciertas enfermedades como la diabetes y obesidad, etc. En lo que son las necesidades sentidas, aquí en esta parte vamos a ver si existen evidencias de las necesidades sentidas de la población en cuanto a servicios y recursos de salud. Mientras que en el problema percibidos por la población vamos a ver lo que son las indagas, vamos a indagar en los problemas de la población de salud prioritarios desde perspectiva de vista de la comunidad. En el componente 6, lo que viene a ser la situación de salud en la comunidad, lo que vamos a hacer es analizar y hacer la priorización, análisis de los componentes. En esta parte vamos a describir cada uno de los aspectos tratados para posteriormente realizar un análisis crítico de cada uno de los componentes de la comunidad. El segundo es priorizar, priorización del diagnóstico de situación de salud. Aquí vamos a sintetizar los resultados obtenidos del análisis e interpretación de los componentes en función de los resultados obtenidos de forma que se identifiquen los principales problemas de salud. En componente 7, primero vamos a dar prioridad a los problemas identificados. Los problemas identificados deben ser priorizados con la participación de los diferentes actores sociales de la comunidad, como viene a ser la Junta Vecinal Comunal. Aquí en el segundo vamos a hacer planeamiento de los propósitos de los problemas prioritarios. Aquí vamos a producir la motivación para el cambio sobre el problema prioritario de la comunidad. En el tercero vamos a hacer lo que es planeamiento de tareas o actividades concretas con participación intersectorial y de la población. Aquí las personas, las actividades y las tareas que se van a ir diseñando de forma que contribuyan en el cambio del pueblo, con participación activa de la población y con otros sectores de la comunidad. En el cuarto vamos a establecer los indicadores de evaluación del plan. Tanto las actividades y las tareas como el propio cambio deben ser medibles. En el diseño del plan de acción con fechas de cumplimiento y determinación de personas participantes y de los responsables de ejecución de las tareas. En eso vamos a hacer un plan que va a tener un cronograma límite. Deben ser determinados los participantes y responsables de cada tarea que tienen. Bueno, prosiguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre los problemas comunitarios. Primero, vamos a decir que es un problema de la comunidad. El problema de la comunidad es un asunto o cuestión que se debe solucionar o aclarar o una contradicción o un conflicto entre lo que es y lo que debe ser una dificultad o inconveniente en la población. Bueno, como sabemos que un problema en la comunidad puede ser un conflicto o una dificultad que tiene una población. Por ejemplo, podemos decir cuando la población tiene falta de servicios básicos, como agua potable y electricidad, o tal vez la comunidad podría tener parasitosis o falta de infraestructura. Mantenimiento es cualquier edificio independientemente de sus dimensiones u otras características. También supone un importante gasto económico, así como la generación de problemas que deben solucionarse para evitar posibles daños que pueden afectar incluso a la estructura o seguridad del edificio o de las personas. Otro es la seguridad. Tanto los robos como los actos vandálicos suponen gasto extra sin necesarios obresaltos o disgustos para los propietarios. También tenemos los problemas de los ruidos. Los ruidos no solo sacan de quicio, sino son continuos que nos puede hacer perder la salud. Los otros, averías urgentes. Algunas averías son inevitables, pero disponen de un buen plan de mantenimiento preventivo que puede evitar muchos gastos y algunos sustos. Las obras, las obras necesarias en las zonas comunes de la vivienda, como cambiar los bajantes, mejor las instalaciones o aquellas ordenadas de la administración municipal. Y aquí todos tendrán la obligación de pagarlas según su cuota de participación. Aquí vamos a ver los tipos de problemas. Como sabemos, en una comunidad siempre hay desigualdad de género, ¿no? Mayormente vemos que una desigualdad podría ser el machismo. Pero el machismo podemos decir que ha existido desde antes, ¿no? Vemos que en una comunidad siempre las autoridades siempre han sido varones y no mujeres. O a veces también cuando nosotros hacemos la entrevista, mayormente las mujeres son amas de casas. En algunas situaciones, no todas, pero vemos que también que un problema es el desigualdad de género y el machismo. El otro es la pobreza. Acceso a educación de calidad. En el acceso de educación de calidad, también podemos verlo como en esta situación de la pandemia, ¿no? Algunos en las comunidades más lejanas no tuvieron una buena educación, ya sea por falta de internet o, claro, por falta de internet mayormente. Y si no es, si no es por esta cuestión de la pandemia, es que en algunas comunidades los niños viven en zonas alejadas y les cuesta venir, ¿no? Desde lejos y para algunas madres creo que prefieren más que les ayuden en la ganadería o en cultivar sus alimentos, ¿no? Y ya dejan de mandarle eso a un colegio para que tengan una buena educación. En salud, en salud podemos decir que también hay falta de postas, ¿no? También a veces carecen de medicamentos o también que hay una falta de personales capacitados. A veces nosotros no pensamos, como muchas veces hemos querido trabajar en un hospital y no en una comunidad. Otro problema sería el hambre, el acceso a la justicia, el acceso al agua y a la energía eléctrica. Eso creo que sí lo vemos en muchas comunidades, ¿no? Que no tienen un acceso a agua y desagüe y falta de infraestructura. Cintia, pásalo. Construcción de comunidades saludables. Según MINSA, es importante desarrollar capacidades básicas en el personal de salud, que es tener en cuenta los criterios para desarrollar las comunidades, acciones que realizaremos todos los actores sociales involucrados en el proceso, para promover la implementación de criterios que son importantes para su selección. Aquí vamos a ver que las comunidades saludables va a ser voluntad de las autoridades representativas de la comunidad para desarrollar acciones de promoción de la salud en el marco de comunidades saludables. El otro es capacidades de convocatoria y concentración social de líderes y actores sociales de la comunidad. Y el otro es experiencia previa del trabajo coordinado entre la comunidad y el establecimiento de salud. Se debe priorizar aquellas comunidades ubicadas en distritos de pobreza y pobreza extrema. Aquí les voy a mencionar las fases, que son tres fases. Una fase de sensibilización, fase de organización y la fase de planificación. Aquí en la fase de sensibilización vamos a tener cinco pasos. Y que es el primer paso, es conformación del equipo técnico para la construcción de comunidades saludables. ¿Para qué nos sirve conformar un equipo técnico para facilitar el desarrollo de comunidades saludables? En el equipo técnico debe ser representado, eso que se representa, que es el responsable de su implementación en aquellas comunidades que han sido seleccionados. En un equipo técnico va a estar conformado por el jefe del establecimiento de salud y todos los trabajadores del establecimiento de salud. El segundo paso va a ser la sectorización y designación de responsables por sectores y comunidades. Bueno, si aquí la comunidad ya va a estar sectorizado, no es necesario cumplir este paso. Pero si la comunidad aún no está sectorizado, vamos a tener diversos pasos para hacer una buena sectorización. El primero es sectorización. ¿En qué consiste la sectorización? Consiste en delimitar y dividir el territorio. ¿Y para qué vamos a dividir o delimitar el territorio? Para que nos facilite el desarrollo de planes de acción y nos permita trabajar de manera eficiente. Aquí vamos a ubicar en una sectorización, vamos a ubicar todas las comunidades. Después vamos a realizar un croquis o un mapa. También la sectorización es importante identificar el número de comunidades, su distribución de viviendas, el área geográfica, la población, las distancias y otros elementos que nos servirán para tomar decisiones. El segundo paso es designación del responsable del sector. Aquí el establecimiento de salud debe elegir a los responsables de cada sector. ¿Para qué? Para velar por la salud de las familias que forman parte de estos sectores. Ya sea la organización, la planificación, la ejecución, el monitoreo y evaluación del trabajo con las comunidades. Podemos decir que también es importante señalar que aunque hay responsables de un sector determinado, debemos hacer un buen trabajo en equipo. Y el paso tres es acciones que realizaremos para construir comunidades saludables. Y aquí se va a desarrollar una serie de actividades, tanto como promoción y prevención de atención en la salud. Una de las actividades de promoción de salud es la construcción de comunidades saludables, que se realiza sobre la base de tres líneas de acciones en el programa de municipios y comunidades saludables. Estos son el fortalecimiento de competencias, la otra es vigilancia de la ciudadanía y el fomento de los programas, del fomento de proyectos, programas. El fortalecimiento de competencias son acciones de capacitaciones e informaciones que van a ser dirigidas a autoridades, a líderes, agentes comunitarios de salud y a la población con el fin de desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Aquí se va a implementar el sistema de vigilancia comunitaria en salud, la vigilancia ciudadana, la elaboración y gestión de proyectos comunales. Los agentes comunitarios de salud, quienes podrán desarrollar sesiones educativas, demostrativas, van a identificar casos y tomar referencias, van a visitar domicilios, van a realizar acciones de vigilancia y entre otras cosas. Aquí también la población que participará en todas las acciones orientadas va a lograr una comunidad saludable. Y luego viene la vigilancia ciudadana. ¿Qué es la vigilancia ciudadana? Son acciones que están orientadas a fortalecer la participación y el empoderamiento ciudadano, ya sea de forma individual o grupal. La organización e implementación de comités de seguridad ciudadana, o sea, los que van a desarrollar estas actividades, van a ser la organización e implementación de comités de seguridad ciudadana, los comités de vigilancia y de cumplimiento de programas, proyectos y planes comunales, así como presupuestos participativos y rendiciones de cuentas en la comunidad. Y el último va a ser fomento de proyectos, programas. Aquí se refiere a impulsar proyectos o programas comunitarios relacionados a la salud, a la educación y a la producción. Estos se van a priorizar para la población, que también va a promover la búsqueda de apoyo técnico para la negociación y ejecución de programas, como la posibilidad de institucionarlas en planes presupuestos participativos. Algunos ejemplos podrían ser los proyectos de saneamiento básico, otros serían campaña de reciclajes intradomiciliarios de residuos sólidos, otros serían las cocinas mejoradas, y también otros serían los biohuertos, entre otros. El paso cuatro, que es la identificación de líderes, organizaciones e instituciones existentes en la comunidad. Como sabemos, en la mayoría de las comunidades ya existen líderes, ¿no? O también se podría decir que existen presidentes de la comunidad. Aquí se pueden encontrar organizaciones de base, como el Club de Madres, el programa de vasos de leche, la junta de regantes, las juntas administradoras de agua y saneamiento, también los comités de salud, comités de desarrollo comunal y otras organizaciones, que ellos asumen un rol social importante que contribuye en el desarrollo local. También promueven la participación de la población en acción de salud. El otro es el paso cinco, que es la sensibilización de autoridades y líderes comunitarios para la construcción de comunidades saludables. Aquí es importante que la comunidad logre el compromiso de los líderes, ¿no? De los líderes comunales en la construcción de comunidades saludables, ya que hay varias formas de sensibilizar la comunidad. Una de ellas son las reuniones. En las reuniones se va a conversar con la participación de las comunidades y se va a mencionarnos sobre sus propias necesidades o problemas y sobre los cambios que le gusta alcanzar más adelante a la población. Como, por ejemplo, sería que existan parques para que jueguen los niños o para que todas las niñas puedan ir al colegio o para que las viviendas cuenten con agua, ¿no? O sea, es una visualización que toda comunidad tiene más adelante, ¿no? Y luego viene la fase de organización. En la fase de organización van a tener tres pasos. El primer paso, que es el fortalecimiento de los espacios de concentración. Como sabemos, en algunas comunidades existen varios espacios de concentración o también lo podemos llamar comité de salud, comité de desarrollo comunal o mesa de concentración de salud. Aquí es conveniente que estos espacios de concentración comunal estén conformados por representantes de la organización de la comunidad, del establecimiento de salud y de instituciones públicas o privadas. ¿Para qué? Para un fin de impulsar comunidades saludables en un marco de desarrollo de la comunidad. En los lugares donde estas instancias no existen o no están inactivadas, ¿no? Aquí el personal de salud, en coordinación con el representante del gobierno local, promoverán su conformación y activarán, ¿no? Por ejemplo, si una posta no está bien implementado, ellos van a tratar de que tenga un funcionamiento más adecuado, ¿no? Luego viene el segundo paso, que es la organización del establecimiento de la salud en la comunidad. Aquí es necesario que el establecimiento de la salud mantenga una relación directa y estrecha con la comunidad para poder definir con esta los distintos elementos y aspectos que se ven involucrados con la construcción de comunidades saludables. Aquí deberán ser desarrollados por la comunidad con el apoyo de los representantes del establecimiento de salud y los representantes del gobierno local. Y luego vienen los formadores y fortalecimientos de la junta vecinal. Según la ley orgánica de municipalidades, señala que es la organización comunal que tiene la misión de liderar todo proceso de desarrollo al interior de la comunidad y por lo tanto también lidera el proceso de convertirnos en una comunidad saludable, ¿no? Y están conformadas por el agente municipal, el teniente gobernador, el presidente del vaso de leche, el presidente de la junta de seguridad ciudadana y también está conformada por el agente comunitario de salud, el director 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 de salud y entre otras. Y luego viene la fase de planificación. En la fase de planificación se va a crear una visión compartida con la comunidad saludable. Aquí la visión de la comunidad saludable es conseguir, se va a conseguir cuando pedimos a los pobladores que imaginen cómo les gustaría que las comunidades sean a futuro, ¿no? Ya sea a largo plazo, a mediano o a corto plazo, ¿no? Ya, la visión de comunidades saludables. El objetivo va a ser visualizar en forma gráfica los cambios que las comunidades esperan lograr en un determinado periodo de tiempo. O sea, aquí le vamos a pedir al representante cómo quiere que sea la, o sea, cómo quiere que más adelante sea la comunidad, ¿no? Y luego va a venir la preparación. Aquí vamos a convocar a las autoridades, líderes y población de la comunidad y acordar con ellos el lugar y la fecha de la reunión. Luego, una vez comenzada la reunión, recibiremos y agradeceremos a las autoridades, líderes y pobladores por su asistencia y le vamos a explicar acerca de su duración de la actividad, ¿no? Bueno, en la fase de planificación puede ser en una aproximada de cuatro horas la reunión. Cambio, ya. Los materiales. Los materiales que se va a utilizar para una fase de planificación va a ser un papelógrafo, los plumones, hojas o cartulinas cortadas en mitad, lapicero, masking, tapé y libro comunal. Lo primero que vamos a hacer es que le pediremos a cada grupo elegir un representante y poner de acuerdo para identificar cuatro temas que se están relacionados con las necesidades y problemas más importantes de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, tal vez ellos lo miran, un problema, por ejemplo, ahora, ¿no? El COVID, supongamos. Y ellos mismos van a poner los problemas, ¿no? Y el segundo, cuando hayan terminado de identificar los temas, cada representante leerá los seleccionados por su grupo. Nosotros escribiremos en un papelógrafo los temas que hayan sido mencionados, colocando en primer lugar lo que se repita, es decir, cuando ya sean importantes para varios grupos y continuaremos la lista en el resto de los temas. La tres, sin perder de vista los temas que se hayan escogido, cada grupo responderá a la pregunta, ¿cómo nos gustaría que fuera nuestra comunidad en dos a cinco años? La cuatro es, distribuiremos hojas o cartulinas cortadas para que en cada grupo, los participantes escriban las ideas positivas que tienen en relación al tema escogido. La cinco, cuando hayan terminado los inventarios a pegar a un lado de la pared y en el otro sitio, las hojas o cartulinas que hayan escrito de acuerdo a los temas priorizados. Aquí el representante de cada grupo leerá las ideas que han trabajado en conjunto y que han pegado en la pared. Y luego copiaremos en el libro comunal en la parte donde está la visión saludable de nuestra comunidad. Bueno, le voy a dar a mi compañero para que explique. Ya, continuando con la exposición, la elaboración del diagnóstico comunal. El diagnóstico comunal es un análisis que la comunidad hace para determinar en qué situación se encuentra o cómo se encuentra en un determinado momento, tales como en la salud, en la educación, en la economía, a servicios básicos, relaciones sociales, y entre otros. El diagnóstico comunal es la herramienta principal para elaborar el plan de desarrollo comunal. Siguiente. El mapeo comunal es importante realizar el mapeo donde gráficamente podamos visualizar, identificar, registrar las características de la comunidad y los recursos con que cuenta. Si la comunidad tiene parques, si la comunidad tiene plaza, tiene escuela, colegio, campos deportivos, áreas verdes, la iglesia, la carretera, caminos, todo ello, ¿no? Siguiente. Elaboración del plan de desarrollo comunal. Luego de realizar el mapeo, vamos a elaborar el plan comunal. ¿Y qué es un plan comunal? Pues es un conjunto de acciones que van a ser encaminadas para lograr un determinado objetivo. En ese sentido, este, el plan, el plan comunal es un proceso donde la comunidad se propone qué quiere hacer, cómo lo hará, cuándo lo hará, con qué recursos contará y quiénes serán los responsables de su ejecución. El plan de desarrollo comunal nos va a ayudar a definir todo lo que haremos para lograr que nuestra comunidad sea una comunidad saludable. Siguiente. La visión. Para lograr que nuestra comunidad sea saludable, generamos una visión donde los miembros de la comunidad imaginen cómo les gustaría ver a su comunidad en el futuro, según este, según el plazo que ellos propongan. La visión debe ser construida teniendo en cuenta el desarrollo de estilos de vida, las condiciones de vida saludables. Y la convocatoria para la construcción de la visión de una comunidad saludable puede ser realizada de dos maneras. Uno puede ser mediante la convocatoria de autoridades y población en general. y otro es solamente los autoridades y líderes de la comunidad. Es importante explicar a los líderes en tanto a la población que las visiones son a futuro por periodos de mediano o a largo plazo. Siguiente. 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 El objetivo. Ahora nos planteamos un objetivo a la situación positiva con base en lo que queremos, ¿no? A priorización. Una vez que formulamos nuestra visión, vamos a analizar qué debilidades y fortalezas tenemos dentro de la comunidad, así como que amenazas y oportunidades se presentan en el entorno o fuera de la comunidad para alcanzar nuestro sueño. Siguiente. Para que nuestro plan de desarrollo comunal ayude a nuestra comunidad a ser una comunidad saludable, vamos a tomar las cinco líneas de acción de promoción de la salud. Uno, lo que es el fortalecimiento de la organización y la participación comunitaria. Como por ejemplo, realizamos asambleas para mejorar, para promover nuestras juntas vecinales y también realizar así asambleas para mejorar nuestro local comunal, todo ello. Dos, establecimiento de políticas públicas, normas o leyes que promuevan la salud, como por ejemplo, el no botar basura en la calle puede ser una norma de la comunidad. Tres, creación de entornos y ambientes saludables, como por ejemplo, la creación de parques, de caminos, de áreas verdes, puede ser creación de campos deportivos, ¿no?, para recrear. Cuatro, desarrollo de estilos y prácticas de vida saludable, como por ejemplo, vamos a promover el desarrollo, la práctica del lavado de manos en las familias y todo ello. Y la cinco, reorientación de nuestros servicios sociales, como podemos vigilar nosotros los servicios de salud para que nos brinde la calidad de atención. Siguiente. Ya, difundimos el plan de desarrollo en toda la comunidad. Después de formular el plan, plan de desarrollo, es necesario compartirlo con toda la comunidad. Para esto es necesario convocar a una reunión y ahí vamos a presentar, vamos a socializar los resultados de nuestro plan y también explicar el objetivo de cada una de las actividades con la finalidad de que nuestra comunidad ratifique su compromiso para implementarlo y tener el respaldo de todos en su cumplimiento. Entonces, es muy importante que nuestra comunidad o que la comunidad se comprometa a trabajar. Si en caso contrario no se comprometen, entonces no se va a poder lograr el objetivo. Siguiente. Ya, ejecución del plan. Para ejecutarlo es necesario que cada una de las actividades esté bajo la responsabilidad de un miembro o de una junta vecinal comunal, quien se encarga de supervisar el avance y motivar a la población para que participe de manera activa. Las actividades de nuestro plan están divididas por meses. Sin embargo, para facilitar su ejecución debemos dividir las actividades de cada mes entre semanas, ¿no? Para ver cuáles comienzan la primera semana, cuál es la segunda semana y así sucesivamente. Y para motivar a las familias a hacer las familias saludables, la junta vecinal comunal debe supervisar los compromisos de cada una de las familias, ¿no? Si se está cumpliendo o no. Y por eso es necesario que hagan visitas domiciliarias y las motiven permanentemente para que continúen con las actividades. Siguiente. La fase de evaluación. Auto-evaluamos el avance. Vamos a revisar los objetivos, las metas que se han propuesto y analizaremos si se están cumpliendo o no. Y si no se cumple, cuál es su causa, ¿no? ¿A qué se debe que no se cumpla? Y debemos evaluarnos porque de otra manera no sabremos si lo que venimos haciendo realmente ayuda a nuestro desarrollo. Además, nos sirve para saber qué hemos hecho bien y qué cosas debemos mejorar. Y ya. Cuando los procesos de evaluación son realizados por nosotros mismos, este se llama la auto-evaluación. Siguiente. Monitoreo y evaluación del plan. La evaluación es un proceso que nos permite reflexionar, analizar u observar los resultados que hemos obtenido del plan. Análisis en los avances, en la solución de cada necesidad, escritos en el plan. Y también el análisis de los avances respecto al logro de la visión saludable de la comunidad. Entonces, es importante monitorizar constantemente el avance. Planificación estratégica participativa de comunidad saludable. Comprende como una forma de realizar o relacionar los problemas y necesidades que se presentan en la población, como viven en espacios geográficos delimitados, con conocimiento, se tienen recursos institucionales y comunitarios. Entonces, es esencial la coordinación para definir las prioridades, considerar alternativas de acción, asignar recursos, definir responsabilidades, conducir el proceso hasta la resolución del control del problema priorizado. Siguiente. Diagnóstico integral de salud y calidad de vida. Los equipos conformados por los representantes liderados por las autoridades o los miembros de la comunidad deben dar un inicio en la realización del diagnóstico integral de calidad de vida. El diagnóstico es un proceso en el que se va a realizar el análisis de la situación de salud de la comunidad, teniendo en cuenta los enfoques, los determinantes sociales y la equidad social. Entonces, es elemental para reflejar la planificación estratégica, como las necesidades de corto, mediano y a largo plazo, que deberá abordar los proyectos como programas que desarrollen en el marco del plan. Siguiente. Ya, indicadores. Se definen una serie de indicadores para el monitoreo y medición de las acciones en el ámbito sociosanitario. Los indicadores responden a las mediciones de cadena de resultados asociados a cumplimiento de las estrategias y acciones definidas según evidencias. Pase. Priorización de problemas. A la priorización de problemas, pues, el proceso de diagnóstico que debe ser conducido por la autoridad ejecutiva y junto con la participación con la comunidad. Una vez realizado el diagnóstico, la comunidad se debe priorizar los problemas, con este, cómo está afectando, ¿no? Para lo cual, este, lo primero, se debe realizar un listado de todos los problemas y necesidades que afectan a la salud de la comunidad. Y para realizar la priorización del problema, se debe considerar criterios de selección, los cuales son magnitud, vulnerabilidad, trascendencia y recursos existentes para el abordaje. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de cuadro de priorización. También tenemos el problema identificado, ¿no? Lo que es la anemia. Es el problema que se encuentra en una comunidad, ¿no? Entonces, el problema es la anemia. Causa del problema es por la alimentación con déficit de hierro. Población afectada son los niños, los gestantes y etc. Otro ejemplo, tendríamos como problema las enfermedades o infecciones, las iras, las edas, ¿no? Las enfermedades diarreicas agudas por una causa de consumo de agua no tratada y la población afectada, pues, va a ser la población en general. En general, teniendo estos problemas, vamos a priorizar, ¿no? Cuadro de priorización. Este cuadro va a responder a la problema de mayor impacto. Problema, ya hemos dicho, frecuencia con que se presenta, ¿no? Vamos a calificar como dos puntos. Si es muy frecuente, un punto medianamente frecuente y cero puntos poco frecuente. En la gravedad, ¿a quiénes y a cuántos afecta? Entonces, vamos a poner también el grave, medianamente grave, poco grave. Si está, a la tendencia del problema. Si el problema está en aumento, estable o si está disminuyendo. En la posibilidad de solución. Si existen los recursos o es difícil la solución, o es muy difícil la solución. En la disponibilidad de recursos para intervención. Si existen los recursos o requiere recursos indispensables o requiere recursos extraordinarios. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a sumar el puntaje y ese va a ser el problema priorizado. Siguiente. Continúa mi compañera. Bien, los componentes del proceso de planificación estratégica. Para eso necesita una visión que consiste en la comisión que explica que el grupo debe constituir una visión. Esta visión resume de manera clara y sencilla los anhelos de la comunidad y lo que quisiera alcanzar en el futuro. La visión presenta un futuro ideal. Un futuro que sirve para motivar y orientar a la comunidad o pueblo que indique la dirección hacia cuál tiene que avanzar. La visión puede ser inicialmente formulada en una frase, un dibujo, un mapa, una historia de la forma que se crea conveniente. Lo importante es que sea culturalmente relevante y pueda ser comunicada dentro de la comunidad. Los objetivos. Para ello es esencial que los objetivos estén correctamente formulados, ya que esto debe apuntar a la solución de la priorización de los problemas, ya es en los diagnósticos. Y esto es que los problemas deben abordar a través de las actividades que expresan con exactitud la transformación que se pretende lograr sobre situaciones existentes en nuestra comunidad. Para ello necesita, para esos objetivos necesitan indicadores. Los indicadores deben contemplar dimensiones de cantidad, calidad y tiempo. Entre ellos encontramos cinco, cinco indicadores. Una de ellas es la accesibilidad. Esto consiste en la medición de los indicadores, ya que esto deben ser bien, deben ser accesibles. La segunda es la independiente. Esto consiste en que cada indicador debe ser utilizado para medir un solo objetivo en nuestra comunidad, el problema en nuestra comunidad. Y la tercera es la validez. Esto consiste en que cada objetivo debe contar con al menos un indicador. La verificable. Cada indicador debe contar con al menos un medio de verificación. La, el participativo es, es que en esta, en esta parte, en este indicador es que es el proceso de elaboración de indicadores que dentro de ello deben involucrar lo que es el, lo que es la legitimidad y el compromiso de nuestras comunidades. Las metas es, se precisan como los resultados que se esperan alcanzar en un tiempo determinado, según los recursos existentes, deben estar de forma concreta, cuantificable en relación a los objetivos estratégicos. Se recomienda que sean consensuadas entre tanto con el interseco involucrado como son representantes de la comunidad. Por ejemplo, en un periodo, en un periodo de tres años, lograr el 90 por ciento de satisfacción de los usuarios o de nuestra comunidad en el uso de las instalaciones deportivas y recreativas de la comunidad, ya que esto va a ser en beneficio de niños, de los niños, ¿no? También de la población. El cronograma, el cronograma, el cronograma, es un proceso de contratación de un asesor local por distrito priorizado de un mes, el entrenamiento en la metodología del proyecto a los asesores locales de 15 días. La sensibilización, también dentro de ellos se va a realizar la sensibilización a las comunidades, municipios, realizando capacitaciones al personal de los establecimientos de salud y la conformación de juntas vecinales comunales, que eso va a durar unos tres meses, ¿no? El diagnóstico local y elaboración del plan de desarrollo comunal, que es de dos meses, la gestión comunitaria para la implementación de los planes de desarrollo es de tres años, y la evaluación de impacto a medio término y final. Los recursos. Reconocer los recursos con el que contamos para abordar la problemática identificada. Es básico para poder delimitar y formar nuestras posibilidades de respuesta frente a ello y tomar las acciones de una forma más realista. Entre los recursos tenemos los recursos humanos, los recursos financieros y también los recursos materiales. Un ejemplo del plan comunal. En la primera columna escribimos los problemas o necesidades de la priorización, que es esta. En la segunda columna, para completar el resto, debemos responder cada una de las preguntas. Y luego llenamos el cronograma y escribimos los resultados que esperamos lograr. Esas preguntas son, ¿qué haremos para mejorar? ¿Cuántas veces haremos la actividad? ¿Quiénes harán? ¿Cuánto nos costará? ¿Cuánto lo haremos? ¿Qué cambios esperamos lograr del problema identificado? Escribimos, escribimos actividades que tenemos que realizar para mejorar el problema. El ejemplo es más de los principales problemas y necesidades o necesidades, uno de ellos es más de la mitad de la población, no accede a los servicios de salud. La pregunta es, ¿qué haremos para mejorar? La actividad que realizar es campañas de integración en salud. ¿Cuántas veces la meta que tenemos es realizar de dos campañas? Los responsables que lo van a realizar son las juntas vecinales. El presupuesto es de 100 soles y el cronograma de actividad durante tres meses, que va a ser en el mes de mayo, un ejemplo, en el mes de mayo, en el mes de julio y en el mes de septiembre. Y la segunda actividad es la capacitación en prácticas saludables a los agentes comunitarios de salud. La meta a realizar es cuatro talleres. Los responsables es el personal de la salud, el presupuesto es de 200 soles y el cronograma de actividades de tres meses, que se va a realizar, por ejemplo, en el mes de febrero, en el mes de mayo, en el mes de julio. La tercera actividad es gestionar la inscripción de la población al seguro de salud. La meta es que más de la mitad de la familia cuente con el SIS. Los responsables es la junta vecinal comunal y el presupuesto a realizar es de 200 soles. Los resultados esperados es que la mayoría de nuestra población acceda a los servicios de salud con un buen trato. Los criterios y métodos para evaluar la construcción de comunidades saludables. Empezamos con la evaluación de la comunidad saludable. Esto consiste en que se podrá utilizar un instrumento en el cual el personal de la salud tendrá en cuenta lo que es la adecuación a nivel local. Si la evaluación supone la aplicación sistemática y explícita de ciertos procedimientos regidos por los principios de la confiabilidad y validez, la identificación también de los resultados. Los indicadores de medición y sus medios de verificación es la forma más habitual de hacer operativa. La pregunta en relación a en qué medidas se cumplieron los objetivos del proyecto. La importancia de evaluar el plan de construcción de comunidades saludables. Permite conocer y analizar lo que hemos logrado y cómo eso contribuye a tener un municipio, una comunidad saludable. Además, nos permite analizar las situaciones que nos han ayudado al cumplimiento del plan y las dificultades que tuvimos. Y esto nos va a servir para mejorar nuestra próxima planificación. Los pasos para evaluar la construcción de comunidades saludables. Convocaremos a las autoridades, líderes y población de cada comunidad y acordaremos con ellos el lugar y la fecha de la reunión. Una vez comenzada y llegando a ese acuerdo, se realizará la reunión que vamos a recibir y también agradecer a las autoridades. y líderes de la población por la asistencia y también se le va a explicar acerca de la duración de la actividad y también el contenido de nuestras actividades. Que esto aproximadamente durará de cuatro horas. El primer paso es la Junta de Vecinales Comunales. Convoca a toda la comunidad a una asamblea donde les explica la importancia de hacer evaluación del plan comunal. Para una buena construcción de una comunidad saludable. El segundo paso. Con la evaluación del plan comunal se analiza si se cumplieron las actividades y se lograron los objetivos propuestos. El paso tres es para analizar qué situaciones favorecieron o dificultaron el cumplimiento de los objetivos del plan. Utilizaremos la ficha de evaluación anual del plan que se haya en el instrumento diagnóstico y plan para tener una comunidad saludable. El cuarto paso. Los objetivos que no se lograron. En el paso cuatro, se va a observar que los objetivos que no se lograron y que contribuyen a lograr nuestra visión de comunidad saludable, los incluiremos en el próximo plan comunal del siguiente año, que será un inicio del mes de enero. La calificación de la comunidad. La calificación de la comunidad es un proceso mediante el cual ponemos un puntaje a una serie de actividades. que han sido realizadas durante el año. De acuerdo a esos indicadores, nos permitirá alcanzar una comunidad saludable. Esta calificación se utiliza como una estrategia de competencia para promover el desarrollo de comunidades saludables. Muchas gracias, compañeros, profesores. Sería todo. Bueno, gracias. Gracias, hemos escuchado la exposición de sus compañeros. ¿Alguna acotación, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a la exposición de sus compañeros? ¿Nada? ¿Alguna acotación? Ya, Jefer, Jefer, te escuchamos. Bien, profesora y compañeros, muy buenas tardes. Me pareció interesante cuando uno de mis compañeros hablaba sobre los principales problemas que encontramos en la comunidad. Y también manifestar que tocó un punto muy importante, que es las enfermedades de EDA. Entonces, me gustaría que pongan un ejemplo con el principal problema que yo les voy a decir. En la última diapositiva que ha presentado la compañera que dice el plan de comunal. Bien, ¿por qué digo esto que toco lo que es la enfermedad de EDA? Sabemos muy bien que por el consumo de agua no tratada, las consecuencias son las enfermedades como la EDA, ¿no? Entonces, yo considero que el principal problema o la necesidad que encontramos en la comunidad sería que la comunidad no accede o no está consumiendo el agua tratada o ya sea hervida. Bueno, me gustaría saber cuál sería el objetivo para que se quiere lograr o qué buscamos y cuáles serían las actividades para poder lograr este objetivo. Y en los recursos humanos, ¿quiénes estarían participando o quiénes lo harían estas actividades? Y una vez que hemos hecho eso, la segunda interrogante sería para ver el producto o nuestra meta. ¿Cada qué tiempo se estaría haciendo la visión en una comunidad saludable, no? O de qué forma también. Eso sería mi interrogante. A ver, los alumnos que han expuesto. Los alumnos que han expuesto, por favor. Yo, profesora, voy a responder. Sí, yo voy a responder. Como el compañero estaba preguntando para, de las enfermedades diarréticas agudas, ¿no? O cuál sería nuestro objetivo para mejorar qué recursos utilizaría y la evaluación, ¿no? O cómo podemos monitorizar, ¿no? Eso creo que las enfermedades diarréticas agudas más que nada surgen en las comunidades rurales, donde tienen este déficit de accesibilidad o también el consumo de agua no tratada, ya sea una comunidad que se encuentra muy lejana, que solo consume aguas de tuberías o también aguas de manantiales, todo eso, ¿no? Y el objetivo para este sería que desde la municipalidad no presenten proyectos, programas para resolver este problema. Como objetivo tendríamos, ¿no? Este, de una comunidad X a los cinco, ocho meses o a un año, ¿no? Que la comunidad consuma agua, agua segura, agua tratada. Para eso vamos a fortalecer también a las autoridades, ¿no? También en cada comunidad hay dos representantes de la JAS y también representantes de los centros de salud como los biólogos, me parece, que intervienen también en esto. Y junto con las autoridades y ellos, sería mejor promoverlo y poner en marcha el proyecto para solucionar ese problema. A ver, ¿qué más? A ver, los alumnos del grupo, ¿qué más pueden agregar? Acotando lo que dice mi compañera Luis, profesora, también se tendría que los responsables a realizar esta actividad, por ejemplo, a que es trabajar conjuntamente con las municipalidades, ¿no? Ya que también con lo que es, ya que la comunidad, digamos, por ejemplo, la comunidad de Huascadura no cuenta con el acceso de agua potable, ya que, según las entrevistas que hemos hecho, que hemos realizado, mencionan que solamente hacen el consumo de agua entubada, ya que es, para ello también necesitamos saber cuáles son esos indicadores que producen lo que son las infecciones diarreglas agudas, ¿no, profesora? Ya que también no solamente puede ser por el agua, por la agua tratada que se está consumiendo, también podría ser por otros factores o indicadores. También se tendría que evaluar eso. A ver, ¿alguien más del grupo? ¿Puedo acotar? A ver, Jefer, ¿algo te falta para responder? Sí, Jefer, te escuchamos. Bien, Luis, claro, me parece interesante y genial que lo vean de distintas perspectivas, ¿no? Como dice Elvis, él dice, claro, coordinar con las autoridades pertinentes, ¿no? Ya sea alcalde, al presidente. Me parece genial, pero yo también tendría otra perspectiva, otra manera de mirar, ¿no? Bueno, el principal objetivo sería, al menos, garantizar que la comunidad pueda consumir al menos el 50% de la agua segura, ¿no? Bueno, estas actividades mediante, o sea, el objetivo mediante qué actividades se pueden realizar sería lo más accesible para el personal de salud. Sería realizar las sesiones demostrativas, ¿no? ¿Cómo se puede consumir la agua segura? Otro sería difundir sobre los mensajes educativos. En cierta comunidad, me imagino, claro, casi mayoría de las comunidades tienen los altoparlantes, ¿no? Entonces, darse un tiempito y difundir esas informaciones como, al menos, cómo consumir de esa forma, sensibilizar a la comunidad y también con las visitas familiares de una manera orientada, ¿no? Claro, se tendría que fijar cuántas veces se tendría que hacer las visitas para hacer el seguimiento, para así poder garantizar que sí está cumpliendo con ese consumo, ¿no? Y lo que, otro que faltaría que estaba en vacío para responder serían los responsables, claro, estaríamos obviando en lo que es Junta Vecinales Comunales, porque ya que sabemos dentro de la Junta Vecinales Comunales están los representantes, ¿no? Ya sea la presidenta de vasos de leche, de comunidad, los regantes, de programas, el director de la institución educativa, el promotor de salud, todo eso, ¿no? Entonces, coordinadamente con ellos para que así también se nos facilite el trabajo, ¿no? Los agentes municipales, entre otros, ¿no? Incluso los presidentes, o sea, de APAFA, todo eso, ¿no? Eso sería, profesora, mi acotación. ¿Quién lidera ese trabajo? ¿Quién debe liderar? Pregunto a todos. Al personal, al profesor de nosotros. ¿Pero quién? Los enfermeros y las enfermeras, hemos dicho bien claro. Es nuestro trabajo, señores estudiantes. Estudiantes, porque no vaya a haber otra profesional que nos gane también ese campo. Señores estudiantes, promoción de la salud es nuestro campo. Entiendan, por favor. Elvis muy bien lo ha orientado desde un enfoque de promoción de la salud. Y EFER lo ha orientado desde un enfoque de prevención, prevención de riesgo. Entonces, así tenemos que trabajar. Cuando nosotros hablamos desde un enfoque de promoción de la salud, es políticas públicas, es coordinación, alianzas estratégicas, es gestión, es liderazgo. Y estos planes van a tener sus programas, sus sesiones educativas, su plan de sesión educativa, etc. Y cuando habla EFER, igual, estamos viendo desde un enfoque de prevención de riesgos, de enfermedades, porque va a haber EDAS, no acá, enfermedades va a haber. Entonces, lo que tenemos que hacer, sesiones educativas, sesiones demostrativas, incluso agua segura. Ahora, desde el punto de vista, como dice EFER, desde el establecimiento de salud, ¿cómo debe enseñar? A ver, ¿cómo debe ser esa agua segura? ¿Qué es agua segura? Primeramente hay que saber eso. Inmediatamente, para nosotros educar, para nosotros dar esa sesión educativa, ¿cómo debemos decir? ¿Qué cosa es agua segura? Para todos esa pregunta, ¿qué es agua segura? Porque hablamos bastante de agua segura, pero de repente no sabemos qué es agua segura. Hay que explicar con nuestras propias palabras. ¿Qué es agua segura para ustedes? ¿Quién me puede decir eso? Agua tratada para consumo humano. No, está bien, pues agua tratada para consumo humano, ya. EFER, a ver. EFER, luego, Yanet. Lourdes, Yanet, a ver. Ya, profesor, ahí mi manera de entender es que el agua segura, al menos, debe ser garantizada que esté tratada. Si en caso que no sea así, al menos debe ser hervida, ¿no? Para poder consumirlo. Muy bien, debe ser hervida. Claro, 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 exacto. Si no está tratada, debe ser hervida. Hervida, preferentemente hervida, para consumir. Eso es agua segura. Porque en agua tratada también podemos encontrar algunos desechos. Pero agua hervida ya es mejor, ¿no? Eso es segura. A ver, ¿alguien más? La señorita. Había otra señorita que quería intervenir. Yo, mis, sí, mis, también me requería el agua hervida, mis. Muchas veces en las zonas altoandinas no cuentan, ¿no? Con agua potable y solo agua entubada, entonces tenemos que promocionar el agua segura. En este caso, agua hervida, mis. Claro, exacto. También hay unas pastillas que se ponen a un litro de agua, creo. Hay unas pastillas que venden en las farmacias, ¿no? También, o sea, todo eso tenemos que investigar, ¿no? Pero nosotros como enfermeros, como profesionales de enfermería, tenemos que investigar todo. A ver, en el espacio donde yo vivo, en el medio donde yo trabajo, tenemos estos problemas. ¿Cómo yo puedo solucionar este problema? A mediano plazo, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ¿no? Como profesional uno tiene que analizar de esa forma. ¿Cómo soluciono, no? Por un lado, promocionando, con políticas públicas, tomar decisiones, participar, hacer proyectos. Y por el otro lado, con mis sesiones educativas, demostrativas, ¿no? Con mis talleres, etcétera, ¿no? Entonces, eso, es importante. ¿Qué más? ¿Otra pregunta o alguien quiere? Jorge Enrique. ¿Qué? Ah, profesora. Sí. Decía, por el hecho del agua, ya que mencionó el compañero, bastaría solo hervirlo si el agua tuviese mercurio. En ese caso, recibiría tratamiento. Eso, mira, nosotros, cuando trabajamos en un espacio, en un lugar, si conocemos esa comunidad y sabemos qué tipo de agua tiene. Si tiene mercurio, si tiene mercurio, se supone que como profesionales vamos a pedir apoyo de otros profesionales. Nosotros, de repente, ya no vamos a poder solucionar, ¿no? Pero, pero, en caso de mercurio, no sé, pues tendríamos que pedir apoyo. El trabajo, el trabajo es, como les digo, multidisciplinario, multisectorial, multisectorial. Habrá sectores que van a solucionar este problema, ¿no? Porque el mercurio, sí, pues, causa, causa otros problemas de salud también, ¿no? Hasta graves, puede ser. Sí, Daniel Santos Najarro Soto. Daniel, ¿quería hablar o me equivoqué? Miss, yo tengo una consulta. Sí, Ingrid. Miss, este, ¿cada cuánto tiempo se realiza lo que es el plan de desarrollo comunal, Miss? A ver, a ver, los que han expuesto. Hay una pregunta, ¿cada cuánto tiempo se realiza cuál? ¿El plan comunal? El plan comunal. Profesora, el jefe del PROSA nos menciona que es cada tres años. ¿El proyecto o el plan? El plan. A ver, Cintia o Gossi, ¿qué le has preguntado? ¿El proyecto o el plan? ¿De qué les ha respondido el promotor de salud? O sea, ¿del proyecto o del plan? El plan, profesor. Profesora, disculpa. O sea, cada tres años les ha dicho. Eso va a depender ya del plan estratégico que tienen allí, ¿no? Que ese plan puede ser, si es tres años, es a mediano plazo. A corto plazo es un año. A largo plazo, más de cinco años. Entonces, va a depender del problema que se logre mejorar o... O va a depender del problema, ¿no? Porque tenemos planes estratégicos, como les digo, para... corto plazo, mediano plazo y largo plazo, dependiendo. Sí, profesora. Hay algunas comunidades que lo trabajan cada año para verificar así los cambios que se han logrado y así para seguir trabajando. Bien, claro. Sí, es cierto. Corto plazo, un año. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, mañana nos encontramos para poder seguir analizando sobre comunidad. O sea, allá, este, a ver, los alumnos de, de la, del profesor Manglio, de sus grupos de práctica del profesor Manglio, ¿cómo están trabajando con respecto a la comunidad? ¿Están realizando el ASIS o qué están haciendo? Sí, mis, estamos trabajándole con el ASIS. Ya, ¿qué están haciendo? ¿Cómo, en qué fase están o cómo lo están haciendo? A ver, el ASIS. Estamos en la base de lo que es, de cómo se llaman, va a ser los datos, mis, en el ASIS. ¿Con qué comunidad están trabajando? En mi persona estoy trabajando con la comunidad de Chiara, mis. Ay, a cada alumno está trabajando con una comunidad. Nos hemos juntado por afinidad, profesora. Ay, a cada, ¿cuántos alumnos? Cada dos a tres alumnos, profesora. Ay, creo que como uno, cuatro grupos, así. Ay, ya, y Jefer, Jefer, ¿qué querías decir algo? Dime, Jefer. Ah, perfecto, ¿no es tu comunidad? Es de Paca y casi un grupo, mis. Ay, eso con la profesora Celia, ¿no? Ah, sí, mis. Ah, ya, con la profesora Celia, bien, bien. También Celia. Yen, sí, dime, Yen. Una vez estaba hablando sobre este, de, de la miseria que fuimos al este, a la comunidad de, de Paca y Casa junto con mi compañero, Jefer, decía a mí. Ah, sí, también, qué bien, sí, sí, muy bien. Ahora con el profesor Eduard, ¿quiénes están haciendo práctica con el profesor Eduard? Los de viernes, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Viernes, ¿quiénes están acá? Y a Maribel Reynaga, a ver, dígame, ¿cómo están trabajando con, con la comunidad que están haciendo? Nosotros también estamos trabajando con una comunidad de, este, no me recuerdo, pero este viernes estamos yendo, profesor, para hacer este proyecto que nos manifestó el profesor. El profesor. Ya. Qué bien, qué bien. Y entonces están avanzando todos. Cualquier duda, señores estudiantes, cualquier duda que tengan, ya sea alumno del profesor, de la profesora Celia.